Hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer unos cupcakes red velvet con frosting de coco. El red velvet es uno de los sabores ideales para Halloween, originalmente el color rojo se obtenía de la remolacha pero actualmente sustituimos la remolacha por colorante alimenticio rojo, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos, el coco me parece delicioso para acompañar la red velvet por eso he realizado un frosting de coco para esta receta pero si tú deseas hacerla tradicional con crema de queso o con un glaseado te estoy dejando en el blog de Ponquecitos and Cakes también esta receta así que vamos con la receta cupcakes vampiros red velvet, la cantidad de ingredientes para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes, te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo, en un bol colocamos el azúcar, la mantequilla, la sal y batimos a velocidad media hasta cremar la mantequilla, incorporamos los huevos uno a uno dejando integrar bien a la mezcla el primero antes de incorporar el segundo, mientras tanto y en otro bol mezclamos el colorante alimenticio con el buttermilk o suero de leche hasta obtener un rojo súper intenso e incorporamos la vainilla a esta mezcla, por otro lado tamizamos la harina junto con el cacao y la levadura química o polvo de hornear, ahora incorporamos la mitad de los secos a nuestra mezcla en la batidora y alternamos con los líquidos terminando con los secos dejando integrar muy bien todos los ingredientes, diluimos el vinagre con el bicarbonato y una vez termine de burbujear lo colocamos en la mezcla y batimos sólo un poco, organizamos nuestros capacillos en el molde de cupcakes y llenamos hasta las tres cuartas partes de su capacidad, luego utilizamos con una cuchara la parte superior para que el cupcake sea más parejo, hornea a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos, estarán listos si al pincharlos con un palito éste sale limpio y seco sácalo del horno y déjalo enfriar 5 minutos sobre la bandeja antes de desmontar, desmontamos y dejamos enfriar sobre una rejilla, una vez estén bien fríos tus cupcakes ya podemos decorar, para ello realizaremos nuestra buttercream de coco, con sólo 6 ingredientes obtenemos esta rica crema de coco, utilizaremos coco natural y su agua forma parte de los líquidos, incorporamos una buena cantidad de coco rallado al azúcar glas para darle aún más sabor, batimos junto con la mantequilla durante unos 5 minutos y luego incorporamos la leche y el agua de coco, como queremos una mezcla super blanca vamos a utilizar colorante alimenticio blanco y así cambiar ese tono beige resultado de la mantequilla, colocamos nuestra crema en una manga con boquilla plana y decoramos nuestro cupcake, para el sirop utilizaremos una mermelada de frambuesa diluida con un poco de agua y colorante alimenticio rojo, como topping un divertido murciélago cortado en cartulina que también podrías realizar con chocolate de modelar si así lo deseas espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta chao